Una mascarilla Esto te brinda de que estés respirando las 8 horas polvo de sílice, que es lo que te ataca los pulmones Y lo más complicado de manejar en pasillos estrechos, las herramientas El hacho es lo más habitual en la mina cuando se trabaja con madera Y para terminar, el autorrescatador, un salvavidas cuando se está a decenas de metros de profundidad Si en la zona donde trabajen no tiene oxígeno suficiente, tienen que llevarlo sí o sí, si no, no pueden entrar Así que si lo sumamos todo, iluminación, elementos de seguridad, el autorrescatador si fuera necesario Y las diferentes herramientas para abrir ese camino y estabilizar el terreno, todo eso añade más de 18 kilos al peso de un minero Vais sumando kilos y kilos y vais restando capacidad de movimiento también dentro de la mina, claro Condiciones extremas que hacen que un rescate como este sea para ellos una operación de alto riesgo Señor Suárez, vuelvo con usted, dice usted que estos mineros deben dejarse llevar por el cerebro y no por el corazón ¿Es algo complicado en este caso? Bueno, es complicado pero ellos están entrenados y digamos que lo dominan bastante bien Y lo primero que prima por supuesto es la seguridad de ellos, tienen que trabajar Y eso lo tenemos muy hablado siempre, la forma de actuar nuestra es ir poco a poco Y no poner en peligro tampoco la vida de ningún compañero, ir avanzando, dando pasos Y dejarse por el cerebro y dejar un poco el corazón de lado y saber perfectamente lo que tienen que hacer Nosotros, es un rescate digamos de típico minero que ellos ya seguro participaron en más de una ocasión Y al final se trata de partir de un punto seguro y hacia encontrar digamos el accidentado que puede estar sepultado o enterrado Depende de cómo se encuentra Pues muchas gracias señor Suárez, seguiremos las labores con atención El señor Suárez es jefe de la brigada de rescate de UNOSA en Puebla de Laviana en Asturias Buenas noches Hola, buenas noches, gracias Bueno, los padres de Yulen están siendo puntualmente informados de todas las novedades Cuentan con la ayuda de un grupo de psicólogos y la solidaridad de los vecinos Cristina López Como todo el pueblo de Totalán, también una vecina se sintió muy afectada por este rescate Y decidió ceder su casa y ahora se alegra de que al menos esté siendo útil para que ellos descansen en mejores condiciones Los padres de Yulen, además de estar siendo informados de cada paso, están acompañados las 24 horas del día a día y noche Por dos psicólogos que les están ayudando a superar esta difícil situación Además, también de asesorarles, les preparan para todos los escenarios posibles Y seguirán trabajando con ellos mucho después de que se rescate al pequeño Los psicólogos están muy pendientes de José y de Vicky, los padres de Yulen Por turnos, dos especialistas están con ellos las 24 horas Una figura a la que acercarse, una figura, ese confidente, esa persona a la que le puedan realmente contar Todas sus preocupaciones, sus pensamientos, sus situaciones, sus remordimientos, es importante Y en esas labores también es fundamental el acompañamiento de familiares y de amigos Ya son ocho días sin Yulen No hay que perder la esperanza, pero es tremendamente difícil El sentimiento de culpabilidad, de cualquier reflexión, de si hubiera pasado, si en vez de hubiéramos hecho otra cosa Este tipo de pensamientos hay que alejarlos rápido Buscar cosas en las que pensar, cosas en positivo Y irles preparando siempre, poco a poco, para todas las posibilidades Los primeros días no querían despegarse del pozo Incluso dormían en un coche muy cerca del agujero Ahora ya van a descansar a una casa próxima, a la de Ángela Que recibió una llamada del ayuntamiento y ofreció su casa de manera altruista El alcalde decidió que al estar la casa, alejada del núcleo del pueblo Que se vinieran a descansar porque llevaban ya muchos días allí durmiendo en el coche Los profesionales intentan canalizar las emociones que van surgiendo para prevenir posibles trastornos posteriores Como el estrés postraumático o crisis crónicas de ansiedad En paralelo a las tareas de rescate, la Guardia Civil trata de reconstruir todo lo que ocurrió en aquella trágica jornada Y cuentan como punto de partida con una fotografía Esta foto de Yulen con la bolsa de chuche sentado en tierra removida Se tomó con un móvil tan solo ocho minutos antes de las llamadas al 112 del padre y de unos senderistas Porque entraron las dos llamadas simultáneas y que un niño de dos años se había caído por un agujero Por el tiempo transcurrido desde que se hizo la foto hasta que entra la llamada a emergencias El niño debía estar a unos dos metros alrededor del sondeo Estas imágenes exclusivas de Antena 3 Noticias se grabaron en el mismo lugar Dos horas después de que Yulen cayera al pozo el domingo 13 de enero Se aprecia el trabajo de una excavadora para hacer un bancal que evite desprendimientos Este es el montón de tierra acumulada Se investiga si la máquina también arrastró la piedra que tapaba el pozo Al lugar del suceso llegaron equipos de montaña, geas, protección civil Comienzan a bajar las cámaras para medir el agujero Y hasta un helicóptero donde se aprecia a un bombero hablando con el dueño de la parcela El tío de Yulen, un helicóptero que se fue como vino, vacío Todo el pueblo de Totalán se ha volcado en ayudar como puedan Esta tarde la Asociación de Mujeres del Pueblo ha preparado comida caliente para cientos de personas Todas las manos ayudan en el rescate de Yulen Las mujeres de Totalán preparan callos Más de 150 raciones Comida caliente para combatir el frío de la novena noche Es que está trabajando de día de noche, de día de noche Es que no descansa No hay personas que se van a ofrecer a pagarlo Solidaridad completo, vamos Y 20 litros de chocolate humeante es el dispositivo de cocina para alimentar a 300 profesionales y voluntarios Que hace mucho frío Y las criaturas ya estarán ya al límite Hay que mantener la energía y el ánimo del equipo de rescate Como Daniel, militar en Madrid, voluntario en Totalán Pidió unos días de descanso para participar en el operativo y lleva una semana Tienes que estar animado No nos podemos permitir bajarlo ni yo ni ninguno de mis compañeros Acumulan horas y horas de trabajo sin descanso y con mucha angustia No nos permitimos decaer porque bueno, nos miramos y no cae el ánimo para nada Pero es este hombre, Ángel, el ingeniero jefe del rescate El que inyecta optimismo y esperanza al equipo Es como si Yulen fuese el hijo de todos Es el pulso de la solidaridad a la montaña por donde cayó Yulen Queridos compañeros mineros españoles Espero que hoy día tengan mucho pero mucho éxito Harta fuerza chicos Y desde este punto del mundo lo estamos mirando Y estamos preocupados de que todo esto salga bien Este hombre es Mario Sepúlveda También conocido como Super Mario Él fue uno de los 33 mineros que quedaron atrapados hace 8 años en Chile A 700 metros de profundidad Y que lograron salvar la vida gracias a esta cápsula Es muy parecida a la que se va a utilizar para llegar hasta el pequeño Yulen El ingeniero chileno que la diseñó también está siguiendo el operativo español Me parece extraordinario lo que están haciendo Creo que están haciendo un trabajo mucho más perfecto que el de nosotros También entiendo las dificultades que están teniendo Estamos aquí para cualquier respaldo Gracias por ver el video